... Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta educativa del Ministerio de Educación con ABCTV y la red de medios de comunicación que acompañan tu escuela en casa. Desde hoy, en este proceso de receso escolar, vamos a estar desarrollando una serie de charlas de apoyo a la familia, de contención en estos días, en que no vamos a tener clases. Queremos agradecer a la cantidad de mensajes, de fotografías, de acompañamiento de los chicos estudiando en casa, de las diferentes propuestas que envían los docentes, los padres de familia. Vamos a estar todos los días, desde este mismo horario, por este mismo canal, también por los diversos medios que nos acompañan con tu escuela en casa. Hoy van a estar con nosotros temas muy interesantes, les invitamos a compartir, hay formas de comunicación con nosotros, hay una vía de comunicación, que es el WhatsApp, que les voy a comentar a continuación. Es el siguiente, 0971-200586, es la forma de comunicación, pueden escribir sus mensajitos, consultas. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes, acompañamiento a los padres de familia, papá y mamá con los chicos en casa, el Ministerio de Educación a través de las plataformas educativas. Recordemos que las clases se estuvieron desarrollando por este canal para todo el país, con apoyo de diversos medios de comunicación, entre ellos Paraguay TV, TV Cámara, ABC TV, en la producción total de este contenido educativo, otros medios de comunicación también como TV Cámara, la red de radios nacionales del Estado paraguayo, también cadenas de operadoras a nivel país que están repitiendo, retransmitiendo esta propuesta informativa, televisiva, para todo el país. Vamos a estar hablando hoy de lo siguiente. Atención, estos temas que vamos a estar abordando, ustedes pueden ir anotando con papel y lápiz en casa, pueden ir razonando con lo que vamos a estar abordando. A continuación, temas que están relacionados, por ejemplo, vamos a hablar en esta primera etapa del programa, es la importancia del nivel inicial en el neurodesarrollo de los niños, la importancia de la educación inicial. Nos acompaña también, saludamos a Samuel, que está con nosotros en Lengua de Señas, como todos los días, con la propuesta inclusiva de este programa educativo. Nos van a acompañar dos especialistas de alta envergadura del Ministerio de Educación. Atención, papá, mamá, para acompañar el proceso educativo de nuestros hijos. Es importante que los acompañemos en este trabajo cotidiano de la educación, porque hoy los docentes, los verdaderos titanes en casa son papá y mamá, con la guía, el acompañamiento de los maestros que están prácticamente relacionados con lo que son las plataformas educativas del BEC y el traslado de los contenidos educativos a través de la tecnología, de los dispositivos y, por supuesto, es parte de algo nuevo que estamos aprendiendo. Esta pandemia nos empuja a todos a utilizar de manera importante y relevante la tecnología. ¿Cómo se produce todo este proceso en casa? Es importante que lo abordemos. Hoy están con nosotros dos especialistas. Voy a saludarlos primero, comienzo por las damas, por supuesto. La licenciada Blanca Villalba de Centurión, que está con nosotros. Ella es psicóloga del nivel inicial de la Escuela Básica número 703, María Luisa Gómez de Franco. Ella es psicóloga especialista en neuropsicología infantil y también está con nosotros otro especialista del área. Él es el licenciado Francisco Santos, psicólogo del nivel inicial de la Escuela Básica número 17 de la República del Perú, psicólogo clínico que nos acompaña también, especialista ambos en neuropsicología infantil. ¿Cómo están, licenciada? ¿Cómo está? Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionada por estar aquí para poder ayudar a los padres en casa y a los docentes también. Gracias por invertir con nosotros. ¿Cómo está, Francisco, licenciado? Bienvenido. Muy bien. También estoy muy a gusto por estar aquí y le doy gracias al Ministerio por invitarme para poder compartir mis conocimientos y ayudar a los padres en casa. Bueno, la importancia de lo que es la educación inicial. Comenzamos con usted. Me gustaría si podemos ir abordando este tema. ¿Cómo trabajar la educación inicial de nuestros hijos, esta vez en casa? Una situación realmente que no esperábamos. Los docentes hoy son papá y mamá en casa. Acompañan el trabajo del maestro que está siempre en la interacción con las plataformas educativas de MEC. Pero, ¿cómo acompañamos la explosión de nuestros niños que quieren también participar de clases presenciales? ¿Cómo los acompañamos en casa, por ejemplo? Bueno, debemos partir desde un punto muy importante. Definir cuán importante realmente es para el neurodesarrollo del niño el nivel inicial. Bueno, el nivel inicial lo que hace es una estimulación para llegar a una madurez neuropsicológica del niño. Esa estimulación el docente hace en aula, en la escuela, todo el tiempo. Pero ahora, con esta situación, se nos complicó un poco. Entonces, gracias a la plataforma, los docentes siguen realizando esas funciones. Los docentes son guías de los padres. Los docentes proveen estrategias, proveen materiales, proveen tareas para que los padres puedan seguir esa estimulación que es muy importante para la base del aprendizaje del niño. Bien, ¿cómo logramos, licenciado Francisco, que se cumplan estos objetivos que dice la licenciada? Cuando tratamos de acompañar en este momento de contención a los pequeños en casa. ¿Papá y mamá son los docentes hoy en día? ¿O es lo que se convierte en los operadores de los contenidos educativos? Todos aprendemos algo nuevo. ¿Y cómo acompañamos a nuestros niños con esta propuesta? Bueno, y en primer lugar, es necesario entender, es decir, que los padres comprendan que todas las actividades que están recibiendo de los docentes, las orientaciones que ellos reciben, tienen un fin, tienen una razón y un porqué. Que ellos comprendan esa importancia ya es el primer paso. Y desde ahí, de comprender esa importancia de una actividad lúdica en sí, desde allí, ponerlo desde sus posibilidades en práctica con su niño. O sea, seamos lúdicos, busquemos la manera de cómo hacer lo que parece difícil, dar lo que sea divertido, atractivo para el niño. Es decir, buscar estrategias y lo que es también muy importante es que involucre las emociones del niño. Porque cuando más se involucra las emociones, el niño aprende más. Esas estrategias, los docentes envían a través de las plataformas. Y los padres, desde casa, lo que hacen es tratar de seguir. No es fácil, no es fácil de repente encontrar materiales, de repente seguir el hilo de las tareas, ¿verdad? Con todas las ocupaciones que los padres tienen en el hogar. Pero si nos centramos en lo que es la importancia para el niño, la estimulación, entonces será más llevadera la situación. Bien, papá y mamá son los que más conocen las emociones de nuestros hijos. Hoy en día, los niños están en casa. Cuidemos la salud de nuestros hijos, cuidemos la salud de nuestra familia. En esa interacción está papá y mamá. ¿Cómo trabajamos eso cuando tenemos que ser lúdicos, tenemos que conocer las emociones, pero también tenemos que saber desarrollar esa tarea educativa de alguna de las áreas temáticas? ¿Cómo trabajamos cada una de estas, por ejemplo, matemáticas, ciencias, sociales, desde la casa? Bien, si es que enfocamos desde el nivel inicial, las actividades en sí son lúdicas para el niño. Totalmente lúdicas. Las actividades están enfocadas desde el juego. Por eso hay cuentos, cantos, saltos, ¿verdad? Con el fin de estimular funciones, funciones cerebrales, ¿verdad? Y para los chicos más grandes, ¿verdad? ¿Cómo enfocar? Bien, según como estuve escuchando, ¿verdad? Les suele parecer muy larga la tarea a los chicos ya de niveles un poco más altos, ¿verdad? Claro, pero estamos hablando de educación inicial hoy. Sí, pero preguntas de ciencias, matemáticas. Claro, pues sí, vamos a ir abordando esos temas también, pero ¿cómo trabajamos el caso de nuestros pequeños? Primera infancia, el tema de las edades tempranas, por ejemplo, cuando ellos tienen que... ¿Por qué es importante esto para el aprendizaje? ¿Y cómo se desarrolla eso? Aunque no estén en la aula, pero están trabajando coordinadamente el docente con los papás. Sí, ahora en realidad es los papás están trabajando un poco más. Siempre, siempre, desde el nivel inicial, siempre ellos están en unión con el docente, haciendo las actividades que el docente le propone, ¿verdad? Solo que ahora está más tiempo, ¿verdad? Y tiene que llevar a cabo las actividades. Es importante que estas actividades se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo sensible del desarrollo. De cero a seis años es un periodo sensible en donde el niño, el cerebro del niño es como una esponja, ¿verdad? Absorbe todo. Absorbe, absorbe todo y ahí estamos potenciando las capacidades innatas que ya están en él, ¿verdad? Con el tema de los colores, que con el tema de los colores, las formas, la percepción, lo que me habías dicho es la matemática, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aprenden las cantidades de mucho, poco, ¿verdad? Aprenden desde lo concreto a contar, ¿verdad? Hasta lo abstracto. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco, ¿verdad? A través de actividades lúdicas. Después, con el tiempo, ¿verdad? Estas tareas que parecen sencillas, que parecen solamente de juego, que solamente parecen como que me hacen solamente pintar a mi hijo, o solamente hace que cantemos, ¿verdad? En realidad, en realidad, no. Tienen una función, tienen una finalidad, ¿verdad? Y esa finalidad está potenciando una capacidad cognitiva que con el tiempo, con el futuro va a intervenir en la comprensión de la matemática, en la comprensión y la resolución de actividades en la vida diaria. Por eso es importante y no es poca cosa. Vamos descubriendo también cuáles son esas funciones cerebrales que son fomentadas en la educación inicial. Gracias a Francisco, licenciada. Sí. Para que papá y mamá sepan cómo, o sea, por ejemplo, es el dibujo, es el canto, como lo decía el licenciado. ¿Qué estamos potenciando de nuestros niños? Para que nos demos cuenta realmente como papá. Exactamente. Como ya bien dijo el licenciado Francisco, no son simplemente meros juegos, ¿verdad? Con el canto o con los juegos de repente, con los saltos, nosotros estamos estimulando una función. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de psicomotricidades, psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa. Primero la gruesa para después desarrollar mejor la fina, que son bases fundamentales para la lectoescritura del niño. Estamos estimulando lo que es memoria, estamos estimulando lenguaje comprensivo, expresivo. El lenguaje comprensivo, el lenguaje comprensivo a través de cuentos, historias, títeres, fábulas. El lenguaje comprensivo, expresivo a través de poesías, cantos, rimas, repetición, asociación de palabras. Estamos estimulando lo que es atención, memoria a través de los juegos. O sea, todas estas funciones neuropsicológicas son bases para un buen aprendizaje. Y cuándo es el momento oportuno para la estimulación, como bien dijo el licenciado Francisco, de cero a seis años. No quiere decir que después de los seis años el niño ya no va a aprender. O sea, que no quiere decir que una mamá o un papá no envió al niño al preescolar, entonces ya no va a aprender, va a tener dificultades. No, no quiere decir eso. Simplemente que después de los seis años las conexiones sinápticas van disminuyendo. Para que te hagan una idea nada más, las conexiones sinápticas del cerebro del niño de cero a cinco o seis años son más o menos mil billones. En el adulto son trescientos billones. Claro. ¿Sí? Es tres veces más en el niño. O sea, ellos hoy en día son los que están más listos para aprender. Así mismo. Están preparados para aprender. Y lo que es más, cada segundo generan entre quinientos a mil nuevas conexiones sinápticas. Claro. Es realmente impresionante. Entre una neurona y otra. Sí. Así mismo. ¿Cómo podemos ir potenciando esto en casa? Esto está muy lindo, está muy interesante. Pueden comunicarse con nosotros al 0971-200586 para consultas que vamos a estar comentando ya enseguida. Licenciado, ¿cómo vamos desarrollando esto? ¿Cómo vamos hurgando cuando está la tarea en casa? Estamos en receso, pero estamos acompañando a papá y mamá. Cuando tengamos una actividad lúdica, académica con nuestros niños, ¿cómo lo vamos a ir abordando, por ejemplo, para que esta conectividad la podamos realmente potenciar? Bien. La compañera había mencionado la emoción. La emoción es importante. Los padres, más que todos, más que cualquier persona, saben qué es aquello que le motiva a sus hijos, qué es aquello que le gusta, qué es aquello que le divierte. Y utilizarlo a favor. Utilizarlo a favor. Si saben que le gusta más, por ejemplo, un personaje determinado de un dibujo animador, entonces lo usa para hacer los cuentos, lo usa para, a ver, vamos a saltar con tal personaje. Entonces hacen los saltos. Ah, mira a, digamos, Sonic, ¿verdad? Sonic le gusta saltar. Vamos a saltar nosotros también, entonces. Y hacen las secuenciaciones que la profesora está diciendo, ¿verdad? O la música de Sonic, por ejemplo, ¿verdad? Suena de tal forma, entonces ellos hacen los juegos de, creo que hace poco hubo el tema de los instrumentos musicales que golpeaban, que tenían que golpear y hacer la secuenciación motora. Claro. Entonces, más o menos así. Aprendiendo los sonidos y diferenciándolos, encontrar la sintonía, la armonía musical. Y de esa forma, de esa forma es que los padres, que son el ambiente del chico, ¿verdad? Ayudan a generar el, el, como se dice, le fuerzan al niño a generar esa sinapsis. Fuerzan a usar el potencial, la capacidad cognitiva. Y lo va usando, lo va ejercitando, lo va haciendo en la práctica y lo está haciendo jugando. Bueno, ahora esto genera una creatividad, una demanda de creatividad en papá y mamá. Hay una demanda, o sea, vemos cómo poder interactuar con ellos. Porque generalmente jugamos con ellos, pero esta vez tenemos que jugar con la tarea. Tenemos que entretenernos con ellos, o sea, y ellos van a ir aprendiendo. ¿Cómo logramos desarrollar esas habilidades en ellos, por ejemplo? Cuando hablamos de la habilidad psicomotriz, la habilidad del lenguaje, la construcción de ciertos escenarios en nuestros pequeños. Licenciado o licenciada, vamos con ella. Bueno, la habilidad del lenguaje, gracias a la neuropsicología, nosotros podemos saber qué áreas cerebrales estimular para el desarrollo normal del lenguaje del niño. Ahora, bien como está diciendo el licenciado, hace falta activar la amígdala cerebral, que es justamente el encargado de la emoción. Entonces, todas las estrategias que utilicemos tienen que ir vinculadas a emoción. Para estimular el lenguaje, por ejemplo, están las canciones, las músicas, las poesías, las rimas, que son estrategias que envían los docentes, que muestran los docentes a partir de la plataforma. Pero hay que ver algo, hay que anotar algo claramente, que estas docentes son unas genias. Docentes a nivel inicial son unas genias. ¿Por qué? Porque se apasionan con su trabajo. Ellas bailan, ellas cantan, ellas saltan. Si tienen que arrastrarse, se arrastran, imitar animales, imitan animales. Entonces, ¿qué es lo que quieren transmitir con eso? Quieren activar la emoción del niño para que el niño pueda estimular esa área cerebral que están intentando hacerlo a través de esa estrategia. Entonces, eso es lo que nosotros los padres tenemos que esforzarnos. Los padres conocemos a nuestros hijos más que nadie. Esa es la gran ventaja que tenemos en casa. Entonces, utilizar ese conocimiento que tenemos de nuestros hijos para activar esas emociones y aplicar esas estrategias que el docente está impartiendo en la plataforma. Bien, tenemos que lograr entonces, como papá y mamá, que nuestros chicos se asombren cuando les estamos enseñando algo. Para generar ese asombro y esa emoción que va a despertar en él el interés por esa actividad académica o por lo que se busca enseñarle a través de los ejercitarios que están siendo descargados por los docentes, que envían a los papás a través de los dispositivos. Y para saber cómo funciona ese proceso de aprendizaje en el cerebro del niño, licenciado. Pero, ¿cómo es que funciona para que podamos entender cómo es que el chico empieza a desarrollar ese, a entender de que una situación corresponde a otra? Porque hay una sumatoria de hechos que nosotros vamos preparando para que él, digamos, tenemos el escenario, tenemos el juego, tenemos la actividad, pero ¿cómo funciona desde el cerebro del niño, por ejemplo? Bien, y la actividad, la actividad. ¿Cómo es que podemos entender desde casa, por ejemplo? Bien, y la actividad que se propone en sí ya está preparada para que eso ocurra. Las actividades están bajadas para dentro de la capacidad del desarrollo evolutivo del niño. Me preguntaste el proceso. Este es un proceso gradual, un proceso que parte de lo concreto, es decir, algo que el niño pueda ver, tocar, sentir, palpar, experimentar, en moverse, en jugar, encontrar un objeto, jugar a la escondida, cantar. Entonces, todo eso parte de lo concreto del cerebro del niño es concreto, es concreto, plenamente concreto. Y después, poco a poco, por eso los materiales a nivel inicial son directamente lúdicos y concretos. Y de allí se va pasando algo más simbólico. ¿Qué es simbólico? Ya el niño puede decir, ¿te acordás de Caperucita, Roja? Entonces, ya empieza el proceso, ¿verdad? Donde el niño... Y mostrame cómo hacía Caperucita, cómo hacía Lobo. O sea, imita a Lobo. O sea, le podemos ir enseñando valores, le podemos ir enseñando cómo comportarnos en casa, cómo comportarnos más adelante cuando volvamos a la escuela, ¿verdad? Sí. Cómo la amistad, la responsabilidad, la relación con un Dios superior, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de fábulas, contarles fábulas, porque ahí se cuentan diversas historias, incluso lecciones de vida, que nos enseñan a cómo esforzarnos, cómo salir adelante. O sea, vamos trabajando cada aspecto de la responsabilidad de nuestros niños a través de la guía académica, a través de ese juego lúdico, y eso va a ir quedando en la personalidad del pequeño. Eso es lo que estamos entendiendo, licenciado. Sí, y la mejor forma de enseñar valores es, como te digo, de lo concreto, ¿verdad? Entonces, el niño, en primer lugar, lo tiene que ver en los padres. En primer lugar, lo tiene que ver en los padres. Si el niño ve interés en el papá o en los padres, en los padres del proceso educativo, de bajar los materiales, de hacerlos con ellos, de mostrarle cómo le compartan la profe, de mostrarle las actividades que está haciendo sus otros compañeros, él está viendo ese interés que tiene el papá, ¿verdad? O la mamá, y entonces, ahí lo está teniendo desde lo concreto. Y allí, poco a poco, lo va cimentando, lo va adquiriendo. Y también tenemos las herramientas de, aparte del ejemplo, que es lo que sería el aprendizaje vicario, del ejemplo yo veo y yo imito, después vienen también las fábulas, los cuentos donde hay imágenes, apoyo visual concreto, los cuentos, las enseñanzas. Solo que, yo suelo ver muchas fábulas que siempre tienen una connotación de negatividad, tipo, si haces esto, te va a pasar aquello. Me imagino que tendrían que ir, para enseñar valores, tendrían que ir más hacia lo positivo. Por ejemplo, este niño, tal niño, dijo la verdad. Pero en este caso no funciona esa recompensa que hay, si vos haces esto, esto vas a recibir, o esto vas a tener, o esto vas a lograr. Sí, las recompensas sí funcionan, serían los reforzadores. Y ahí actuarían lo emocional, también funciona, también funciona. Es decir, es la conducta, la consecuencia, ¿verdad? A ver, licenciada, ya demasiado ya quería... No, 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 de hecho, quería nomás apoyar justamente lo que estaba mencionando, licenciado. Y ya que sacaste el tema de los reforzadores, ¿quién no necesita una motivación? Nosotros los adultos, si no nos pagan bien, si no valoran nuestro trabajo, no queremos hacer, o no hacemos de buena gana, ¿cuánto más los niños? Entonces, es muy importante, primeramente lo que dijo el colega allí, es la actitud de los padres. La actitud de los padres hacia los... O sea, el papá como modelo, como modelo en casa. Hacia las tareas, exactamente, en casa, hacia las tareas. Hago la tarea con mi hijo. Hago la tarea y feliz, mami, ¡oh! No, ese de, con todo el trabajo que tiene, encima, tarea. Eso es lo peor que podemos hacer, porque es que estamos transmitiendo una actitud negativa, ¿verdad? Una actitud negativa y el niño ya se siente irritable. La mamá se pone más irritable y eso termina en un berrinche. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. La actitud que nosotros tenemos, podemos tener hacia las tareas. Y ahí también aplicar los reforzadores que sirven como motivadores, ¿verdad? Para que el niño pueda llevar a cabo la conducta que le estamos solicitando, ¿verdad? Bien, entonces, en primer lugar, el papá modelo de todo esto. Papá tiene que ser el ejemplo en casa. Papá y mamá, ¿verdad? Los dos juntos. A veces va a ser el tío, a veces va a ser la abuela. O sea, la familia entera está en casa, no todos estamos saliendo. Ahora, quería preguntarles cómo se va a trabajar con papá y mamá cuando algunos papás ya están saliendo. A trabajar desde hoy. Está comenzando desde esta jornada, desde este día, lo que es la cuarentena inteligente. Generalmente siempre hemos trabajado con nuestros hijos. A veces cuando llegamos del trabajo a las 5, 6, 7 de la tarde, igual tenemos que hacer la tarea porque te dice, papá, hice bien. Hice bien el dibujo. O sea, busca la aprobación y busca el reconocimiento. ¿Cómo trabajamos esa autoestima de nuestros niños también cuando queremos ser modelo? Muchos papás han comenzado a trabajar hoy en día. ¿Cómo vamos a mezclar esto? ¿Cómo lo vamos a organizar en casa? Licenciado, por favor. Es decir, vos estás preguntando. Dos cosas al mismo tiempo. Ya, es cómo construir la autoestima y también cómo manejarse en este tiempo ya que va a empezar la parte laboral. Y es ya, cada persona tiene que ver su propio manejo y elegir de alguna manera tener, elegir un tiempo, un momento, ¿verdad? En donde puedas estar con su niño y hacer la actividad con su niño. O sea, vamos a organizarnos en casa, no hay vuelta. No hay forma, ¿verdad? No hay otra manera. Es la organización y también si es que, en el caso de que esté mamá y papá, ¿verdad? Turnarse. Ahí entra el tío, entra la tía, entra la abuela, entramos todos. Sí, exactamente. Entran los primos. Y el... Entran los hermanos mayores también. También, ahí entran los hermanos mayores. Entra la familia. Muchos ahí se quieren colar, ¿verdad? No, me parece fabuloso, bueno. 0, 9, 7... La autoestima, ¿verdad? Eso quiero recalcar. La autoestima, sí. Ahí el tema, lo que dijo la compañera, la autoestima en los reforzadores, ¿verdad? Si es que no le sale perfecto la actividad, enfocarse en las partes donde súper bien lo hizo. Y alabar su esfuerzo, ¿verdad? Que el niño vea que vos estás valorando su esfuerzo, que vos estás valorando que está diciendo también la verdad, por ejemplo. Bueno, ahí estamos viendo entonces descubrir las cualidades y los talentos de nuestros hijos también. Sí. O sea, es ahí donde nosotros como papá y mamá vemos que dibuja muy bien, canta muy bien, lee muy bien, por lo menos interpreta, no digo que lee todavía, pero interpreta una historia, la puede volver a contar, la puede volver a repetir, la puede trasladar a un papel, en un dibujo. O sea, tenemos que ir nosotros, qué buena oportunidad para ser padres también, que nos desafía a todos a aprender en casa, a analizarlo. Me encantan estos dos licenciados que están con nosotros, son fantásticos. Ellos, ¿tienen ustedes un teléfono? ¿Están atendiendo a los papás? Pregúntanos algún servicio a través del Ministerio de Educación. A través del Ministerio de Educación. Lo están haciendo, ¿verdad? Sí, lo estamos haciendo. Bien, nosotros vamos a estar en instantes más ya cerrando esta propuesta. Nosotros vamos a estar hablando también sobre orientaciones para la familia ya en la segunda media hora de este servicio que está desarrollando el Ministerio de Educación, acompañando a papá y mamá en casa en este receso escolar que va hasta el 18 de mayo. Después continúan las clases educativas en este horario y vamos a estar hablando con más profesionales, van a estar con nosotros médicos, personas dedicadas a la educación, gente que conoce de cómo trabajar la educación en casa. Porque hay un concepto que quería ir desarrollando con ustedes. La escuela no solamente es la escuela física. La escuela está en casa. La escuela es la comunidad educativa. Es la enseñanza de valores, de vida, de historias que desarrollan papá y mamá con nuestros hijos. O sea, qué mejor momento para... Que nos desafía a todos para poder construir esa persona chiquita, pero como decías vos, con tanta sinapsis, con tanta interacción neuronal, con ganas de aprender, licenciada. Así mismo es. La verdad que es una etapa maravillosa del niño que como padres debemos ver así. El nivel inicial entonces está preparando el cerebro del niño, está preparándole para lo que es el aprendizaje de la vida, es la base. Y lo tenemos que ver así. Hay que prepararlos. Así mismo. Entonces nos queda mucho de lo que hemos aprendido, de lo que hoy hemos estudiado, licenciado. Sí. ¿Qué podemos agregar a esto que estamos señalando, por ejemplo? Que todo este proceso de estimulación, de potenciación, de capacidades, ¿verdad?, contribuye al desarrollo emocional del niño. Contribuye a su propio bienestar, a sentirse bien y seguro de sus propias habilidades. Y no hay que dejar, no hay que hacer pasar desapercibido esta etapa, sino que hay que tomar y aprovechar todas las oportunidades que tengan para fomentar y potenciar estas capacidades que habíamos dicho que eran la memoria, lenguaje, la motricidad, la capacidad de planificar, organizar. Cuando no nos sale la primera vez como papá y estamos un poco desmotivados, intentamos y no nos damos cuenta que quizás no somos buen docentes, pero somos buenos padres y amamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a estos padres también? Sí. Ante todo, no es fácil, no es una tarea fácil. Lo sabemos, estamos en aislamiento social y muchas personas, estamos hablando a nivel nacional, hay familias de clase media y de clase media baja, entonces, que se preocupan justamente por cubrir las necesidades básicas del niño. Entonces, de repente, quizás el hacerse cargo de la educación encima, otra vez, es un poco difícil y puede ser agobiante, pero justamente el esfuerzo es lo que le va a dar la recompensa en el día de mañana, ¿verdad? El esfuerzo de ver al chico desarrollado, de ver al chico que aprende, que ya sabe leer, que ya sabe escribir, ¿verdad? Cuánta gratificación como padres resulta en nosotros, el ver el resultado de todo ese esfuerzo que hicimos desde pequeñito, desde el prejardín, desde pintar con el dedo, desde saltar como mono. Bueno, ese esfuerzo que hacemos ahora lo vamos a ver en el día de mañana, ya cuando los chicos ya vayan a lo que es la primaria y aprendan a leer y ya lean solos y solos ya vayan con su libro queriendo leernos. Bien, esto nos empresta a todos porque no solamente aprenden nuestros niños, aprendemos toda la familia. Queremos agradecerles por estar con nosotros, nos estaremos encontrando en los próximos días. Gracias, licenciado, gracias, licenciada, por estar con nosotros. La licenciada Blanca Villalba de Centurión, ella es psicóloga, también psicólogo, licenciado Francisco Santos, ambos destacados en el ámbito del acompañamiento a los padres en las instituciones educativas. Hacemos una breve pausa. Después estaremos hablando, no se vayan por favor, de las orientaciones para la familia con otra especialista destacada aquí, por supuesto, por este canal. Ya volvemos. Te mostramos cómo usar el dinero de tu billetera personal. Confirma que el comercio cuente con la red DINELCO. Solicita al comercio pagar con tu billetera y facilita tu número de línea al cajero para iniciar el cobro. Confirma la compra respondiendo con tu clave al mensaje recibido y listo. Importante para realizar los pagos sin problemas. Lleva tu celular, recordá tu clave, responde rápidamente el mensaje con tu clave. Te recordamos que no compartas tu clave con nadie. Quédate conectado con Personal. Sobre la renovada Ruta 3, hay un lugar limpio, seguro y moderno. Amplio estacionamiento con capacidad para más de 3.000 vehículos, donde encontrarás frutas y verduras, lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más. Abasto Norte, más que un mercado. Gracias por ver el día. Gracias por ver el día. Gracias por ver el video. Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Habilitar tu billetera personal es simple y seguro. Marca asterisco 100 numeral y responde con 1. Ingresá tu número de cédula y luego tu fecha de nacimiento. Para confirmar tus datos responde con 1. Por último elegí un banco de preferencia y listo. Recibirás un mensaje con tu clave y tu billetera ya está activa. Te recordamos que no compartas tu clave con nadie. Quédate conectado con Personal. Bien, seguimos tu escuela en casa acompañándote en estos días a partir de las 5 hasta las 6 de la tarde con información que va a servir para acompañar tu actividad en casa. Papá y mamá, nosotros seguimos con tu escuela en casa a través de esta propuesta televisiva, ABC TV y con el acompañamiento de varios medios de comunicación, varios canales que nos están acompañando también, varias radios que están retransmitiendo esta actividad académica orientadora. En este caso, para la familia, la familia en su conjunto, cómo abordar la educación de nuestros niños cuando están todos en casa, estamos todos en casa. Desde hoy ha comenzado lo que es la cuarentena inteligente, pero nosotros comenzamos también a trabajar este proceso que va a seguir el ministerio con diversas charlas, un ciclo de charlas que estamos inaugurando desde esta jornada. La licenciada Leda Palamerola está con nosotros. Vamos a hablar de orientaciones en general para la familia en estas actividades. ¿Cómo está licenciada? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Ernesto. Gracias por la invitación. Saludo también a toda la familia que nos está observando, que nos está escuchando, que nos está siguiendo. La licenciada Leda Palamerola es de la Dirección de Orientación Educativa. Ella es psicopedagoga, es especialista también en neuropsicología infantil, en educación inclusiva y también en prevención de violencia en el área del ámbito escolar, niños y adolescentes, cómo trabajar todos estos procesos. Pero cuando hablamos, licenciada, de dar estas orientaciones generales a la familia en su totalidad, ¿cómo podemos comenzar a trabajar cuando muchos padres hoy en día no saben por dónde comenzar? Estamos un poco desesperados, estamos aprendiendo a ser docentes por primera vez en nuestra vida. Somos quizás los primeros maestros de nuestros niños cuando comenzamos de la manito a llevarles, a construir su identidad. Pero ¿cómo comenzamos a acompañar a papá y mamá? ¿Cómo el MEC acompaña con estas orientaciones básicas que tenemos para él? Así mismo, Ernesto. La familia es la primera escuela de todo niño. Ahí es su primera socialización que se da. Pero ahora quiero enfocarme también en papá, mamá. Ese adulto, ya sea abuela, tío, el encargado, el adulto responsable de estos niños en esta etapa. A ver, que son personas que están viviendo en una incertidumbre del futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? No tiene tampoco resuelto muchas situaciones. Entonces, esa ansiedad, ¿cómo canalizar esa ansiedad? ¿Cómo canalizar esa incertidumbre? No pasarle, transmitirle. Nuestros niños son muy perceptivos, absorben totalmente, sin siquiera hablar con un gesto, con el tono de voz. Ellos están dando cuenta que nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela está un poco nervioso, afligido. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo mamá, papá, adulto responsable para poder canalizar esa situación? Informándome, yéndome a la fuente. Por ejemplo, una situación planteada. De las tantas que estamos viviendo papá y mamá en casa hoy en día. Claro, tenemos primeramente la situación de vida, la protección, cómo yo me voy a proteger a mí mismo y cómo protejo a mi familia. Para eso tenemos las entidades responsables del Ministerio de Salud que constantemente están en los medios. Entonces, yo me enfoco como un adulto responsable en los medios responsables y las cabezas que están dando las orientaciones precisas. Me tengo que abstraer de esos grupos que de repente están enviando informaciones erróneas o muy negativas, que lo que hacen es cargar más mi ansiedad y yo pierda la paciencia dentro de casa. Bueno, ¿cuál tiene que ser la actitud que tienen que desarrollar los padres en épocas de pandemia en Paraguay? Esto lo estamos viendo a nivel mundial, pero vamos aprendiendo, vamos cambiando las actitudes, los hábitos, tenemos que ser más proactivos, tenemos que ser constructivos, tenemos que ser los compañeros, mucho más compañeros de nuestros hijos de lo que éramos antes. No dejar la responsabilidad en el docente. El docente hoy es un guía que traslada la información, traslada los contenidos. ¿Cuáles son esas actitudes que tenemos que desarrollar hoy en día? Papá y mamá, quizás más mamá que están más en casa, quizás papá ahora que está. Hoy papá quizás salió a trabajar porque se está iniciando la cuarentena indigente, quizás mamá tiene que ir a trabajar. Hay horarios, hay que organizarse. ¿Cómo desarrollamos esas actitudes? Exactamente. La actitud tiene que ser abierta, receptiva, la capacidad que tenemos. Sabemos que nosotros como adultos tenemos mucha responsabilidad. En todos los ámbitos estamos teniendo ciertas situaciones que tenemos que resolver en lo económico, en lo social. Entonces nosotros tenemos que ir canalizando eso. Todos esos protocolos que se están estableciendo en el país se tienen que también llevar a la casa. En mi micromundo, vamos a decir, de cómo organizarnos también en la economía, cómo hacemos el protocolo de bioseguridad. Entonces cada uno de los que están en la casa, los habitantes, tienen que ser responsables de algo, tienen que tener su responsabilidad. ¿Cómo hacemos eso? A través del diálogo, la crianza positiva, la escucha, hacerle partícipe a los niños también, de todo ese proceso de que es llevar la casa todos los días, una tarea, no solamente la tarea académica, también las tareas del hogar. O sea, la actitud viene a ser finalmente la organización y el diálogo, o sea, replantear mucho más el diálogo en nuestras actividades. A lo mejor quizás hacíamos las tareas en horas de la tarde o viceversa a la mañana si el chico va a la tarde. Establecer una rutina. Pero establecer rutina, horarios fijos de trabajo. Horarios fijos de trabajo, horarios fijos, vamos a decir, de juegos, de distensión, un momento de estar a solas también. Inclusive mamá, papá, tiene que tener un momento a solas para poder cargarse, porque es el cuidador. Claro. Entonces, recargársela. Yo como mamá, como papá, tengo que estar bien para poder cuidar a mis hijos. Entonces, un momento a solas. Puedo aprovechar también ese momento para estar con mis hijos y tengo varios hijos. Un momento para cada uno en forma agilada. Vamos a hacerle sentir importantes a cada uno en su momento. Y luego cada uno debe tener una responsabilidad dentro de la casa para poder acompañar en el momento de la comida, cómo se elabora. Hoy yo limpio la casa. Vos pones la mesa. Pequeñas cosas de acuerdo a la edad tienen que ir teniendo. Vos me ayudas, yo te acompaño en la tarea, por ejemplo. Así mismo. Yo te guido en la tarea. Así mismo. ¿Cómo tiene que organizarse si ampliamos esto a la...? Generalmente en una familia tipo, típico paraguaya, está la abuela, el abuelo, están los tíos, las familias ampliadas, que son los que van a ir trabajando y acompañando ya en estos días, porque están cambiando las propuestas. ¿Cómo se organiza la familia paraguaya ante esta cuarentena? Y tiene que ser una conversación. El diálogo debe estar presente. La apertura, la reflexión, potenciando las habilidades para la vida, porque justamente estamos en este momento donde más nos necesitamos unos a otros. Yo me cuido, vos te cuidas, nos cuidamos todos. Entonces necesitamos de la solidaridad, potenciar el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, prevenir todo lo que sea la discriminación hacia personas que estén viviendo con esta enfermedad. Al contrario, ver en qué yo puedo ayudar. Ver también qué es lo que... Cada uno tiene su potencialidad dentro de la familia. Entonces ver qué yo puedo hacer. Conversar es lo más importante en este momento. ¿Cómo potenciamos la capacidad cognitiva de nuestros niños en la tarea didáctica, por un lado? Y cuando tenemos que concientizarnos de lo que es el COVID, las exigencias que vienen justamente, las propuestas educativas que vienen desde el Ministerio de Salud Pública, de prevención, de higiene, ¿cómo eso vinculamos con la actividad académica en casa? ¿Cómo trabajar esto, licenciada, por ejemplo? Los protocolos de bioseguridad están establecidos. Nuestros niños han escuchado eso por todos los medios, han hecho la tarea con la profe, han hablado con algunos amiguitos. Lo importante es saber a ciencia cierta qué es realmente lo que mi hijo conoce del COVID, o cómo protegerse a sí mismo, o cómo le va a proteger a la abuelita que vive en casa. Entonces ahí ya entra la responsabilidad, entran los valores, entra el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el pensamiento crítico, como te estaba comentando. Son habilidades para la vida que se van potenciando. Entonces, ¿qué yo hago como mamá, como papá, como adulto? Le consulto, ¿qué sabes del COVID? ¿O qué sabes de esta enfermedad? Entonces yo voy indagando qué es lo que realmente conoce. ¿Y dónde escuchaste? ¿Quién te comentó? Claro. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes miedo? Es importante hacerle encontrar también sus emociones, saber identificar, porque de repente escuchamos que los niños son los que no van a adquirir este virus. A veces escuchamos que sí, que no. Es todo muy incierto. Entonces eso crea una ansiedad en el niño que no puede ser procesada, como lo procesa un adulto. Ahora, yo como adulto ya puedo manejar mis emociones, tengo que poder regular, pero el niño no. El niño está todo inquieto. Entonces está queriendo dar un mensaje. Entonces conversando, dialogando, es que se puede darle también esa seguridad. Ah, mi mamá sabe, mi papá sabe, me va a proteger. Vamos a salir de esta situación. Es importante hacerle entender que en algún momento, esa esperanza, vamos a llegar a una salida. Entonces darle esa seguridad. Bien, licenciada, ¿cómo sostenemos a los padres también ante esta situación? Cuando la información que hay sobre la pandemia, realmente hay mucha información, hay mucha información positiva sobre cómo combatirla, pero también hay mucha información que también afecta permanentemente a nuestros pequeños. ¿Cómo sostenemos a papá y mamá ante estas situaciones? ¿Cómo los orientamos? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo el MEC puede también desde las plataformas educativas acompañarlos, cómo convertirlos en guías, en acompañamiento del trabajo del docente, que está desde su casa también, que está enviando los materiales, que están conectados por los grupos de WhatsApp? Hay mucha información que va fluyendo, pero ese trabajo de orientador, de armador de la actividad académica en casa, ya sea de mañana, ya sea de tarde, o ya sea en los diversos horarios, es papá y mamá hoy en día, es abuelo, es abuela, es el tío. ¿Cómo los sostenemos a él? Esa familia necesita esa contención, por eso celebro este espacio donde podemos llegar a través de estos diferentes medios, hacerle llegar que estamos con las familias, que le estamos apoyando, que vamos a ir, estamos abiertos a todas las consultas, inclusive en el portal hay un espacio destinado para la familia. A ver, contanos eso, ¿hay un servicio de consultas? ¿La gente puede escribirnos también? Licenciado, un ratito por favor, tenemos las vías de comunicación con nosotros, 0971-200-586, si tiene alguna consulta para la profesional, vamos a estar justamente leyéndola, trasladándola a la misma, y cómo están ustedes atendiendo a la gente, porque me imagino que las consultas son vastas y diversas. Diversas realmente, y se están comunicando por diferentes medios realmente, y en este espacio donde estamos vamos a estar comunicando más cercanamente con ellos, a través de guías, materiales, audiovisuales, para que ellos puedan también tener ese acceso y ver qué más se puede hacer, y un espacio de compartir, tener también en cuenta que desde la dirección de orientación ya se elaboraron varios materiales para las familias, educando nuestro rol 1 y 2, que se pueden googlear, como se dice en el buscador, y se pueden descargar, y tienen varias orientaciones para cada etapa de la vida. Materiales que ya están en la plataforma educativa del MECA. Ya están adaptadas, de acuerdo a todo lo que sea las capacidades y competencias requeridas para cada nivel. ¿Cómo potenciamos las habilidades de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de los chicos que hoy están en casa, que están trabajando con papá y mamá, y cómo potenciamos esas habilidades para la vida? Cuando decimos que la escuela y la familia nos preparan para salir adelante, ¿cómo trabajamos cada una de estas habilidades, y cómo papá y mamá pueden descubrir estas habilidades para la vida licenciada? Justamente es muy importante tener en cuenta que esta rutina que se tiene que mantener, desde el desayuno, almuerzo, cena, y entre ellas, ¿qué vamos a hacer la tarea? ¿Qué grupo va a hacer? ¿Va a estar regando las plantas? ¿Se van a distribuir las responsabilidades? En ese momento ya estamos trabajando lo que es trabajo en equipo, responsabilidad, ya vamos a decirle que con el ejemplo, con el ejercicio de las habilidades, ya están vivenciando, ya se están impregnando en su ser, evitando también emitir ciertos comentarios negativos hacia personas que tienen el resultado positivo, entonces evitamos la discriminación. El razonamiento crítico, ¿cómo hacemos? ¿Por qué yo voy a discriminarle a esta persona? Nadie se quiere enfermar. Entonces vamos a protegernos entre todos para que eso no ocurra, y en caso que ocurra, ya sabemos qué tenemos que hacer también. Generamos una cultura de la limpieza, una cultura de protegernos como grupo familiar, de estimular a nuestros pequeños con estas actividades de aprendizaje, finalmente es una hermosa experiencia para poder descubrir lo que podemos hacer y cómo transforma todo eso y se genera como un nuevo papá y una nueva mamá. Entonces una nueva familia nace en este proceso constructivo de estos procesos de identidad, porque estamos trabajando en la definición de los perfiles de quienes van a ser los adultos del mañana. Así mismo, y sobre todo no solamente es importante lo intelectual, la persona, sus valores, qué valores le estamos inyectando a ese niño o a esa niña para poder socializar con el otro. Entonces es importante que esa intelectualidad vaya de la mano también con todo lo que tenga que ver con las habilidades y potenciar sus valores. ¿Cómo seleccionamos los espacios positivos de aprendizaje en la casa? A ver, por ejemplo, siempre a veces la mesa es el lugar de reconciliación, de reunión, pero a veces es una mesa de conflicto, porque hay problemas económicos, pero la educación tiene que seguir y la escuela continúa. Las plataformas educativas del MEC están habilitadas, estamos viviendo un proceso de receso, hay muchos padres que están viviendo, volviendo hoy a la actividad económica a través de lo que es esta cuarentena inteligente. ¿Cómo vamos a comenzar a construir estos espacios en el mismo hogar? Porque el hogar a veces quizás es la casa, pero quizás también es la casa de la abuela que está al lado, todos bien juntos. Claro, eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Dimensionar nuestra familia, cómo está constituida nuestra familia. Acá en Paraguay es, vamos a decir, casi natural la familia ampliada, está la abuela, está el tío, somos numerosos, a veces somos poquitos. Entonces, ver realmente, dimensionar el contexto en el que estamos. Para que este niño o esta niña, dependiendo de la edad, tenemos que ver también cuál es el momento más adecuado de hacer las tareas, en qué momento está estipulado hacer la tarea según las orientaciones de la profe. Entonces, vamos a ir orientándole en dónde, en un espacio limpio, luminoso, adecuado, tranquilo, aireado, que no estén las perturbaciones, o sea, que no haya ruido, no haya personas caminando por ahí. Buscar ese momento. ¿Cómo pautamos la ubicación de esos espacios positivos para el desarrollo lúdico y académico? ¿O el desarrollo de las actividades? ¿Lo pauta la docente? ¿Lo pauta papá y mamá en casa? ¿O dice el chico, no, a la mañana yo hago mis tareas que a la tarde? Es la participación del niño. Cuando el niño es escuchado, es entonces el que se siente parte de. Si el niño se siente adecuado en un momento, en un lugar, lo va a decir y lo va a expresar. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que si él lo puede hacer en un lugar aireado, limpio, silencioso y con el acompañamiento, teniendo sus herramientas ya de antemano, vamos a decir, ya sea en impresos, ya sea digital, ya sea con la ayuda del radio o la computadora, lo tenga todo disponibilizado de manera que pueda sentarse y con el acompañamiento de la familia poder realizar las tareas. ¿Qué sugerencia podemos darle a los padres de familia, a los integrantes del entorno de familia, cuando a veces tienen ciertas dificultades para acompañar el proceso de tareas? Quizás hay chicos que son autosuficientes, pero otros necesitan de un acompañamiento. Cuando hablamos de educación inclusiva, cuando hablamos de padres que no saben por dónde comenzar la tarea, cuando de repente no están entendiendo a cómo ayudarle al pequeño a resolver esa actividad académica que se tiene que desarrollar, ¿cómo se genera esa interacción con el docente para que eso tenga un buen resultado? Eso es justamente lo tan importante, Ernesto, porque la familia no se tiene que sentir sola, tiene que sentirse acompañada por su docente, esa comunicación debe ser fluida, familia, docente o institución educativa y el niño, ¿verdad? Esa comunicación debe ser fluida y sobre todo si es un niño que necesita tener, vamos a decir, otras orientaciones más puntillosamente, vamos a decir, se debe recurrir a los especialistas para que puedan darle orientaciones precisas, que el padre, la madre no se sienta sola. Siempre va a haber una persona que pueda apoyarla, alguien en que él confía o ella confía de que le pueda orientar para poder seguir, puede ser dentro de su misma familia que esté esta persona o puede ser fuera o con la misma docente, ¿qué es lo que puedo hacer en esta situación? Y ver con quiénes poder continuar. Bueno, para acompañar a los padres de familia, ¿cómo interactuamos ustedes desde la perspectiva de contingencia, de acompañamiento con orientaciones para la familia, las formas de comunicación con ustedes, con el grupo de especialistas, ¿cómo se da desde el MEC para la población? Nosotros estamos trabajando, actualmente estamos trabajando de las plataformas donde van a ser cargadas estas guías y donde van a poder ser útiles para las docentes como también para la familia. Bien, las consultas pueden ser vía Facebook, vía las plataformas educativas, se les responde de manera constante a cada uno de los pedidos. Así mismo. Bien, muchas gracias licenciada Aléa Palmerola por estar con nosotros. Esto es Tu Escuela en Casa, un ciclo de charlas que estamos iniciando a través de ABC TV con apoyo de varios medios de comunicación. Gracias a esta casa, gracias a todos y nos encontramos mañana a la misma hora para seguir acompañando a la familia en esta época de pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes.